¡Abrón de los chavales! Espera que un turno, men, se consecuente La que es flow, verás, deja que te destripe Tengo un flow que lo flipen Yo te mamá a esas pícolas Te falta mucho más estilo para copiar al síntoma ¿Qué? ¿Que no lo ves? ¿Cómo hacía la venta y se ve el número 10? ¡Anda tonto! ¿Esto es un pelo? ¿Tú eres el 100? ¿Pero tú no te has sentido? Menudo, flaco, tonto, bien Y tengo un depo para iniciar la primera En el picoque que nos dejo Ya, ya, en el West, las carnes con los participantes En el picoque si elegante Especialiste, especializo Cuidado a los rizas, intensivo Dos de negro y uno, la azul Dos de luto, ya, tú, tú, tú Te voy a poner a cuatro bandas Te voy a explorar, solo come que tu no se trata Cuidado que soy serio, la actitud de un serbio No vais a ganar, yo os abencio los nervios Y ahora dice, basta, ya escuchaste Nuestro hermano y yo pensad, dicen, participad, participante Sabes, yo soy elegante, os voy a apoyar a vosotros No sois representantes Y de esta no te salvan, entráis el fin de leno Aquí va, que se da la alarma Ey, córreca, mira como los estanco Los tres van de negro pero se van a quedar en blanco Ey, tío, lo mío manda Es como el dogma crío No se cambia de chanta Hola, papián, ay, tío Gano ¿Todo te chupa chups o son granos? Ey, hola, ¿cómo va? No ganas ni una Chupra, parece la cara oculta de la luna Ey, culo pa', tío Yo, rompo el cuotro No está malo, es que sois no querido venir con vosotros ¡Oba! Por bocino, es el faro del tercero que va dirigiendo para el puto bar y luego el cuadro Ya, vosotros sois, bla 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 Y estilos más directos, sigan, ratatatatá ¡Oba! Quiero que te calles, no soy tu socio, no vas a contar tu solo baile Yo, dicen que, tú eres el Riu Tú contra mí, tú eres el Riu Contra Luz y Liu La cajera No te coñan No te abarcan, no te comparan con Maradona Mira, colega, si ya aquí traigo yo miléxicos Son los peces gordos, tío, si son tres armonéxicos Joder, que sí, colega Tengo lables pareados Parecen los jodidos, tenemos que tenerlo reemplazado Joder, mira, vale Me meto con esta crew Poneros a ti en fila Hacer el rechuchú Claro que sí, colega Tú puedes ser raro como tú era Y vas cerrando el carro que es el pago en la escoba Yo, yo, bisturí Tú eres el Riu y te pareces al Chulí Y, tío Este sí que manda, este Chulí Este está gordo como Blanca Tío Y no pasa la ronda Este está rondo como Blanca Y este gordo como Onda Tío Y se parece bastante Este muy alto como el Serra Pero él es más elegante Tío, que pronto Saben que te puedo joder Aquí vamos de pronto a más del soy Tío ¿Quién eres tú? Si nadie conoce aquí a nadie de tu crew Tío, escúchalo Eres su genda Tres payasos para una merienda Ya, sí que sí Me dices que me padezco al síntoma Tú no me ganas ni de broma Ya, juego el punto y toma Y toma la carcoma ¿Quieres jugar? Eres una maricona Ya, sí Te metes con mi nombre Riu viene de dragón Me los como porque soy un dragón Ya Te enseño la salida Habla de mi chanda Y lo que has visto en tu vida Anda Va a sonar pan Los remos que perros Os presento la alcallar Me sobra tiempo Os voy a un chico A vosotros Os cuantan alento Saben que tengo experiencia No ganéis en el otro Nosotros sin inteligencia Esa última mató Esa última mató Ok, ok Cuatro minutos